La primera ministra polaca sufre un accidente de tráfico. La caravana oficial de Beata Siedlok fue víctima de una colisión después de que un coche saliera de una intersección en las cercanías de la localidad de Oswysim. El vehículo de la mandataria se salió de la carretera y chocó contra un árbol. La primera ministra fue atendida en un hospital cercano y luego trasladada en helicóptero a la capital. Tan solo ha sufrido heridas leves en una pierna.